Hola, mi nombre es Edina, soy profesora de Hatha Yoga y en estos pequeños videos venimos hablando de los beneficios del yoga, de los beneficios de esta práctica y uno de los que nombramos es que te ayuda a crear conciencia, a tener más conciencia, conciencia de que de nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando estás haciendo la práctica física, levantas un brazo y es como, uy, mi hombro, cómo está mi hombro, es tener más conciencia, darme cuenta de cómo está ese hombro, cómo está mi cuerpo, bien, pero más importante también nos ayuda a tener conciencia de lo que pensamos, porque estamos creando, co-creando con el universo nuestro propio futuro, tener conciencia de lo que decimos, porque podemos lastimar a alguien o perder una relación de 10 años en 5 minutos y tener conciencia de lo que hacemos, por supuesto, como por ejemplo, el hacer, también está el comer, el comer, tener conciencia de lo que comemos, cuando llegás a la práctica física, te das cuenta de las cosas que no te favorecen, que no te ayudan en tu alimentación, ¿sí? Bien, entonces son tres cosas, conciencia de lo que pensás, de lo que decís y de lo que comes, y me quiero quedar en la conciencia del pensamiento y de la palabra, ¿por qué? Porque todo lo que tenés hoy en tu vida antes fue un pensamiento, ya sea tus estudios, tu carrera, tu casa, tu familia, tus hijos, tu pareja, primero fue un deseo, fue un pensamiento y después lo materializaste, lo creaste, todo comienza con un pensamiento, pero ¿qué pasa si ese pensamiento es negativo? Y repetimos, esto es un desastre, estamos mal, esto es terrible, esto es un desastre, entonces el universo lo único que va a hacer, va a ser expandir lo que estás diciendo, si decís estoy mal, estoy mal, me duele, estoy mal, el universo va a expandir esa sensación de estar mal, ahora si tu afirmación es hoy estoy mejor que ayer, hoy estoy mejor que ayer, vamos mejor, vamos a estar mejor, si la afirmación es esa, el universo va a expandir eso, es así como funciona, es pura ciencia, ¿sí? Como la fuerza de gravedad, si suelto un objeto, se va a pegar al piso, esto es igual, tus pensamientos están creando realidad, es muy importante que tengamos pensamientos positivos y eliminar todas esas cosas que hacemos, que hacen, que generen en nuestra mente un pensamiento negativo y conectarnos con cosas que nos den ilusión, esperanza y que nos hagan creer nuevamente y recordar en el amor, que es la energía que lo inspira y lo mueve todo, si, los pensamientos positivos son pequeñas semillas de flor, de flores para tu futuro, como los pensamientos negativos son puro sufrimiento para tu futuro, ¿sí? Entonces, esta práctica lo que te ayuda es a mirarte, a observarte, ¿qué estoy haciendo con mi pensamiento? ¿qué es lo que estoy creando para mi futuro? ¿qué es lo que estoy repitiendo continuamente? ¿qué es lo que estoy creando con mi palabra? Bueno, es una práctica, es muy difícil, primero hay que mirarse, mirarse, mirarse y empezar a reemplazar las afirmaciones negativas que repetimos constantemente por algunas positivas, como por ejemplo, hoy estoy mejor que ayer, hoy estamos mejor que hace dos meses atrás y repetir cosas positivas para que el universo expanda más de lo mismo, ¿sí? Bueno, hoy les voy a mostrar una postura que es en realidad doble, se llama parejasana, parejasana, número uno y número dos, o el velero, ¿sí? Bien, para las personas que tienen problemas de rodillas, cuidado con esto, tal vez tenés que doblar el colchoncito así y poner la rodilla, yo justo tengo dos así que no lo necesito, pero bueno, fíjate con tu rodilla, bien, el velero o parejasana es una postura que nos ayuda a abrir toda la parte del costado, por lo tanto es muy buena para el sistema respiratorio porque estira esa parte, entonces inhalamos, apoyas bien suave esta manito aquí y estás estirando ahí y respiro conscientemente en esa postura, ¿sí? Entonces, parejasana uno es aquí, esto es parejasana uno, velero, velero uno, velero dos es aquí, muy bien, excelente y importante hacerla de dos lados, ¿sí? Bueno, si te gustó este video, si te interesa empezar tu práctica física mandame un mensaje al whatsapp que aparece aquí abajo o por las redes sociales y te mando una clase de prueba gratuita, ¿sí? Muy bien, namasté